Hay sangre quichua en mis venas Sangre de raza morena de varios siglos atrás Mi tierra tiene dos ríos, los dos son amigos míos Porque viajan nada más Soy en un rancho nacido He visto el monte tupido, sentí las aves trinar Y antes de tener guitarra Emulando las chicharras así comencé a cantar A mis años de la infancia Le dio el cerro su fragancia Pa' acompañarme el andar Le dio la tonada suave La que cantaban las aves Así yo aprendí a cantar Y en mi raíz el mapuche Me incitó a que luche y luche Gristando su rebelión Ha fundado nuestra historia Con su pasado de gloria Orgullo de esta nación Mi padre fue carbonero Mini fundista y achero de escasa conversación Mi madre hilaba y tejía Y en el pueblito vendía Zapallo, leche o carbón Trompo, bolita y gomera Marco mi niñez campera que jamás se me borró Un caballito de palo Un caballito de palo Reyes magos sin regalo Esa infancia tu bello Mi madre la guillermina Mujer noble y campesina Me despertó la ilusión Doblo la espalda en la artesa Para alabar la pobreza Y darnos educación Siendo hijo de campesinos Un cantor a lo divino Me heredó un canto mayor Me dio el apellido y barra Escuchando su guitarra Quise ser un payador Yo siempre traje un arado Un silabario sagrado con la yunta del amor Marquen diez trancos la melga Sin tener derecho a huelga Sin tener derecho a huelga Yo fui un feliz labrado Destino del campesino Duro trabajo y mezquino Que en todos lados se vio Ocasiones explotado Y otras veces obligado A no poder decir no Mi padre en un sindicato Pensaba de rato en rato En bien del trabajador En bien del trabajador Con sus ilusiones grandes Labró el valle de los Andes Delgando con un tractor Tractor que fue siempre ajeno Lo mismito que el terreno Pero igual dio el corazón Por eso le cuento hermano Su lucha no ha sido en vano Sueña volverse terror La tierra no para todos Mostró generosidad Mezquina fue su bondad Para muchos campesinos Que buscaron en el vino Tener otra realidad La utópica primavera Vendrá con sus frutos llenos Cada peón será más bueno Cuando en su propia labranza Lo hay en Sembrando Esperanzas Chaparro junto a Moreno Lo hay en Sembrando Esperanzas Chaparro junto a Moreno Chaparro junto a Moreno Chaparro... Junto a Moreno ¡Gracias!